Muy buenas a todos y bienvenidos al canal. Hoy les traemos una nueva entrega de XCOM 2. Continuamos la historia donde la habíamos dejado. Estamos al frente de XCOM, o lo que queda de él, y tenemos que defender a la tierra de una malvada invasión extraterrestre. Bueno, pues vamos allá. Estos son mis chicos. Y mis chicas. Bueno, vamos a continuar la misión que habíamos dejado aparcada aquí, que era de guerrilla. Nos estaban interrumpiendo el establecimiento de contacto y estaba aquí. Bueno, es una misión del consejo. Y que la tenemos que hacer sí o sí porque nos dan un ingeniero, que lo necesitamos. ¡Y datos, datos, datos! Bien, por lo menos tenemos al médico disponible. Aquí está Tequito Toito. Vamos a otra vez lo mismo de antes. Dejar los objetos útiles, dejar los blindajes. Cojo un botiquín y la granada. Y aquí ya poca cosa puedo dar ya, porque no tenemos nada más que botiquines y granadas. No tenemos, no tenemos muy... Bueno, a las personas que puedan tener dos objetos, mirarle que le podemos endiñar. Vamos a darle a este, por ejemplo, mayor puntería. ¡Vámonos! ¡Ya ves que nos encontramos! ¡Sky Ranger despliega! ¡Pelotón, luz verde para el despliegue! El portavoz nos ha dado la posición de un VIP perdido en algún lugar próximo a nuestra zona de operaciones. ¡Hombre, es una obviedad! Si fueron apoyadas, si fueron apoyadas, no nos pedirían que fuéramos a sacarlos. ¡Es obvio! ¡Ah, y estos viajecitos aquí, esperando aquí! ¡Oh! A ver si cada vez que me ascienda me hacías pajas y estoy cachonda. O alguien de los que utilizan la espada. ¡Sí, Effendi! Vamos a ver, ¿y dónde está el VIP? Aquí para huir, ¿y el VIP dónde está? ¡Ah! ¡Ah, es que está con nosotros! Vale, vale, vale. Perfecto. Entonces no tenemos que sacarlo. Mejor que esté fuera que no haya que sacarlo. Nada, vamos a ir avanzando poco a poco. ¿Qué hay ahí? Quédate en guardia. Ven y verás. Vamos a ver. Te haré caso. Sigue por aquí. Órdenes confirmadas, marchando. Quédate en guardia. No creo que por aquí haya nadie, pero ante la duda... Vale, por aquí no hay nadie. Entonces sigamos avanzando. Bueno, este es el VIP. Voy a ello. Ah, ahí están. Nos han visto. Aquí hay fuerzas de Adver. Nos han visto ya al... Bueno. Vamos a aprovechar que estamos en lo alto para tener bonificaciones de disparos. Aunque podríamos también utilizar la espada. Vamos a ir lo primero de todo por el mutón. Que el mutón nos puede joder la partida y mucho. Vamos a ver. Tú vente aquí a cubrirte. Y le vamos a quitar la cobertura en 0,2 porque vamos, que si no el mutón nos puede joder. Mira, les vamos a dar a estos dos. ¡Fuego! Y estos dos van a perder la cobertura. Sin cobertura es más fácil darle. Es una obviedad, pero hay que decirle que a dos por tres en este juego. Para que a la gente se le quede la idea. Vale. Y este que se me ha quedado aquí rezagado no va a poder darle a nadie. Bueno. Pues que se queda ahí, por ahora. Bueno, tú vente aquí. ¡Oh! Ventaja de altura. Y el mutón, no le puedo dar al mutón. Bueno, pues entonces... ¡Fuego! 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 ¡Asunto resuelto! Mmm... Ah, mira, este sí le puede dar. ¡Fuego! Y mejor que le dé. Te quito toito. ¡Ha fallado! ¡El enemigo sigue en pie! ¡Hostia! ¿Y ahora qué? Le puedo atar con la espada. Lo que vamos a intentar... No, pero es que ya no llega. Ya no llega. Y este, pues que se... Que se... Este que se venga para acá y que se... Y que se escude. Mmm... Afirmativo. En marcha. Es que al mutón yo no quiero atacarle con la espada. Me puede joder. Me puede joder y mucho. Y aunque le dé, le quita nada más que detrás. O sea que no. Vamos a... Vamos a cubrirnos y ya está. O dejarlo en guardia por si le da por subir. Aunque aquí le doy. ¡Ah! ¿Puedo atacar al mutón desde aquí? Ah, no. Este soldado de aquí. Vale, bueno. Pues que lo intente. ¡Fuego! 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 Así se hace. Vale. Esto va mal. Posición comprometida. Ah, mira. Nos quedaba este. Nos quedaba este por disparar. Bueno, porque se carga... Que se carga el mutón. Creo que le dará. Creo que le puede dar. Vamos a ver. Ah, tengo lluvia de balas. Perfecto. Esto es un 100%. Porque lo otro es un 58%. Y en teoría tendría que... La cobertura alta. O sea, que no ha perdido este la cobertura. Bueno. Lluvia de balas. ¡Fuego! ¡Hala! A morder el polvo. ¡Hijo puta! Blanco neutralizado. Bueno. Estuve bajando por aquí. Quédate en guardia. Por lo que pueda pasar. Vamos a ver. ¿Dónde está el médico? Que quiero piratear esta cosita que hay aquí. Por si nos da alguna bonificación importante. Me muevo a la posición. Que antes lo vi. Ahora debo de poder verlo otra vez. No lo veo. Pero... ¿Cómo puede ser? Bueno. ¿Y este qué es? ¿Qué se ha caído? ¿Qué le ha pasado a este? Que está aquí en el... Ahí. Bueno. ¡Baje señor Macías Pajas! Póngase en alguna posición relevante. Vamos a ver. Pues aquí mismo. Bueno. Y tú te vas a poner aquí. Y tú te vas a poner... Aquí. Andando. Bueno. Y el VIP... Aquí por ejemplo. Poniéndome en guardia. Mmm... A ver. Que vea dónde me puedo cubrir yo. Vale. Aquí. Aquí está bien. ¡Allá voy! Bueno. Aquí menos más que dejo algunos soldados en guardia. Espero que le den a alguien. Espero que le den a alguien. Porque las serpientes son muy jodidas. Bueno. A una le han quitado uno. Menos en nada. Tiro desviado. Ajo. Grano. Grano no hace granero. Pero ayuda al compañero. Vamos a ver. Las serpientes son muy jodidas. Son muy... Mira. Aquí tenemos a uno. Que podemos dispararle. Dispárale señor Macías Pajas. Por favor. ¡Déle usted! ¡Ahí! Dejando bien alto el pendón de España, coño. Eliminado. Vaya. ¿Qué te parece eso? Me parece de puta madre. ¿Está despejado? ¡Fuego! ¡Ah! Otra veladona. Más que con uno. ¡Cojones ya! Nada. Vamos a acercarnos un poco más. Vale. Voy. Me quedo sin munición en el arma. Vamos a quitarle a esta señora la cobertura. Con cuidado de no darle al civil. Que no tiene culpa de nada. ¡Esta es para ti! Lo curioso es que cuando matas civiles por error no te penalizan. O yo no he visto penalizaciones en el juego. Cosa que tendrían que hacerse. Hacer, por ejemplo, que ese país en el que estás te quite, digamos, parte del apoyo. Porque han matado a un civil de su ciudad. O que la gente piense que de verdad es terrorista. Bueno, vamos a ver. Vamos a... Estoy cachonda donde está. Aquí. Que dispare a esta. Y que le dé fuego. Ahí estamos. Bien, bien, bien. Esto va bien. Esto va bien. Y tú... Lo que pasa es que... No sé yo si acercarme. Bueno, tú te vas a cubrir, como siempre. Tú me pirateas esto. A ver qué podemos obtener. A ver si nos da alguna ventajita. A ver si nos salió lo de piratear. El aumento de 20. En el soldado de pirateo. Puf. No. No, 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 no. A mí mismo lo que yo menos necesito son refuerzos. Y un 63% en X-Con es muy poco. Te lo puedes pensar. Por ejemplo, si fuera lo del pirateo, lo hago. Pero esas cosas... O otra cosa, a lo mejor que sea más... Pero eso no. Solo un 44%... Bueno, tú te vas a defender. Y tú te pones aquí... Allá voy. Y te defiendes. De posición. A ver si ataca a uno de los dos que se está defendiendo. Y la serpiente se queda de un palmo de narices. ¡Hostia! Vale. Eso ha doido. Bueno, vamos a rescatarla. Menas 1-5. Cazas enemigos se dirigen hacia su posición actual. Firebrand tiene una ventana de oportunidad limitada para evacuarlos. Vamos a ver ese tequito toito. Vamos a ver. Ahí estamos. Mejor así. Vale. Vamos a recoger nuestro botín. Además que nos podemos cubrir. Que está bien eso. Que nos podamos cubrir. A ver que nos ha tocado. Vaya, núcleo del erio. Esto me viene muy bien para hacer armas. Bien, 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 bien. Bien, pues guárdamelo. No lo pierdas. Te haré caso. En guardia. Yo me encargo. Todo cubierto. Hostia, un cambia cara. Donde está el enemigo. Salía ahí un esto y digo, ¿dónde está el enemigo? Me cago en la puta. Un sin cara. Un cambia cara, un sin cara. Bueno, un 90%. Bueno, lo bueno es que claro, como no está cubierto, fuego. ¡Ejecutado! Ejecutado. Bien, 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 bien. Bueno, tú siga avanzando, hijo mío. Siga avanzando que la cosa está muy mal. Corre, corre. Corre por tu vida. Voy a ver cómo le quedamos con una valilla que recargue. Bueno. Ah, es aquí arriba. Pues ya mismo nos largamos de aquí. Aunque no sé yo, por aquí tiene que haber algún enemigo más. Esto huele raro. Raro, raro, raro. Vamos a ver. Porque tiene que haber por aquí algún enemigo más. Seguro. Bueno, pues parece que no. Bueno, que no está por esta zona. Yo aún así voy a dejar a la gente en guardia por si las moscas. Antes hablo, esto es hablar y subir el pan. Y uno de estos blancos de los escudos. Vamos a ver. Ah, mira, desde arriba les puedo dar. Pero claro, aquí ya agoto el turno. Y esta también lo agota. Bueno, no llega a la cristalera. Vamos a ver. Bueno, tú quédate que abajo no suba. Pintan bastos. Pintan bastos arriba. Ah, mira, vamos a darle un... Bueno, espérate, vamos a ver. Primero. Vamos a atacar. Quizá haya que ir primero a por el... A por el del portador de escudos. Que es este. ¡Fuego! Pero no lo ha matado. Lo ha herido. Pero no lo ha matado. ¡Cero cargas! Esta la vamos a dejar aquí abajo. Y vamos a darle, por ejemplo... Un disparo de contención. Un... Ah, nada más que puedo darle a este. Y disparar. Puedo disparar. O mejor lo dejo en guardia. Vamos a dejarlo en guardia. Guardia. Y tú, y tú... Pues a ver... Mira, esta puede entrar aquí. Aunque entrar aquí también es un poco arriesgado. Allá voy. Allá voy. No ve a nadie. No ve a nadie. Bueno, puede atacar, pero no ve a nadie. Ah, no. No puedo tampoco. Ah, ahora sí. ¿Qué ha pasado antes? Pero la vamos a dejar en guardia. En guardia. En guardia. Y tú, vente para acá. En marcha a las coordenadas designadas. Y... No. No quiero poner tampoco mucha gente junta. Porque estos yoputas pueden utilizar una granada. Pero sí podemos poner a esta aquí en cobertura completa. Me muevo a la posición. A la tío, ¿y tú? Vente para acá. Quítate de ahí. Y cúbrete. Y bueno, y aquí vamos a decir... Vamos a intentar ayudar a alguien. Lo que no sé es a quién. Vamos a ayudar, por ejemplo... Pues no sé. Quizá... Vamos a ir arriba. Sí, arriba. Vamos a proteger a Kono Loco. Que es el que le faltan dos de vida. Y ya está. Y a ver si hay suerte y lo atacan a él y falla. Van a atacar a alguien. Yo por lo menos espero que ataquen a alguien que esté bien defendido. ¡Otro cambiaforma! Claro. Había dos. Ahora que me acuerdo. Hostia, ahí está el vía al lado. Menos más que está súper defendido. Pero... Pero no sé yo qué decirte. ¡Tu madre! Bien. Yo prefiero que se quede en guardia. Ahí, ahí, ahí. Bien, 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 bien. Aunque creo que no lo ha matado. Sí, sí, sí. Bien, bien. Estupendo, estupendo. Todo va según lo previsto. ¡Je, je, je! ¡Oh! ¿A dónde vas tú, gañán? ¿A dónde vas tú? Bueno, a ese no le hemos dado. Ese va a... Lo que va a hacer ahora es sacar el escudo, como hace siempre. Por lo menos no nos dispara. Dentro de lo que cabe es algo bueno. Y lo bueno es que como tiene muy poca vida, nos lo cargamos enseguida. ¿A por quién va este? Bueno, ya no nos mata, ¿eh? No, no puede atacar. ¿Qué cosa más rara hace este? Primero entra, luego sale. Decide... Este es como el chiste. Ese de... ¿Cómo te llamas? Peter o Brian. Y digo yo, decídete, hijo mío. ¡Je, je, je! Ha entrado y ha salido. Bueno, mejor. Así nos ataca. ¡Qué estúpido! Bueno, vamos a ver. A veces la guía del juego hace cosas raras. Lo primero es atacar al portador de escudo de Azben. A ver a quién le da el francotirador. No. Vamos a ver. Ya, a este le vamos a quitar la cobertura. Este sí la va a perder, creo yo, ¿eh? Va a una granada. Y será más fácil darle. Vamos primero también a por el portador de escudo de Azben, que con esto creo que nos lo cargamos. Lo vamos a dejar tiritandito, que es lo que queremos a fin de cuenta. Lo ha matado. Bien. Y este, como ya no tiene cobertura, pues... Está ya... A nuestra disposición. Vamos a disparar y que otro remate la faena. ¡Fuego! Bien, 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 bien. Le ha quitado mucha vida. Le ha quitado mucha vida. Bien, pues el francotirador que termine el trabajo. O... George Thompson. Bueno, vamos a hacerlo con el francotirador para que me ascienda. ¡Fuego! Ahí poniendo bien alto el pendón de España, coño. Bueno, esto lo digo de broma, ¿eh? A mí no me gustan ni los nacionalismos, ni la gente excesivamente patriota. Pero bueno, cuando uno maneja un español, a veces se le sube la sangre a la cabeza. Bueno, vamos a ver dónde está el piratilla. Ah, bueno, que no nos olvidemos del sin cara. Nos hemos olvidado del sin cara. Vamos a por él. Voy a la ubicación designada. Lo bueno es que con estos dos soldados nos lo cargamos. ¡Qué feo que es el gañán! ¡Fuego! ¡Vente para acá! ¡Vente para acá! ¡Que está la cosa muy mal! ¡Lárgate, que tiene muy poca vida! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Que te van a echar el guante! Y tú, ponte aquí para flanquearlo y rematar. ¡Ay, pero que no tiene munición! ¡No me he dado cuenta! ¡Hostia! ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Bueno, pues entonces... Entonces, pues que se defienda. Defiéndete, hijo mío. ¡Defiéndete! No me he dado cuenta de que no tenía munición. ¡Ah! Mira, y además recupera dos de salud cada turno. ¡Je, je, 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 je! Para eso lo resguardé. Bien, 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 bien. Menos mal. Menos mal que atacaba al resguardado. Bien, 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 bien. Y estos señalando, macho, que son más maleducados. ¡Son más maleducados! Bueno, tú vente para acá ya. ¡Vente para acá ya! ¿No puedo subir? ¿Por qué no puedo subir? ¡Fuego! Bueno, pues entonces, vamos a hacer que ataque... Estoy cachonda, que yo creo que con esto me va a ascender ya, ¿eh? Creo que me asciende ya. ¡Je, je, 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 je! ¡Je, je, je! Me asciendió. Vale, espérate. Vámonos de aquí, vámonos de aquí. Hasta luego, Luca Y el VIP también Que se vaya de aquí echando hostias Vamos a ver Ya creo que no hay más enemigos en la fase Pero vete a saber Bueno y este Que mire el último que nos queda No sé si era este o era este otro Me parece que era este otro que nos falta por piratear Hay que buscar Hay que siempre intentar piratearlo todo porque muchas veces Te dan ventaja que para los juegos son esenciales Como por ejemplo que los escaneos Pues tarden en la mitad de tiempo Por ejemplo, del Avenger Pues es una cosa que viene muy bien Ah, entonces este es el de antes Nada, entonces vamos Pues lo mismo que ha salido lo mismo Entonces vamos al otro Ya no recuerdo cuál de los dos he pirateado No recuerdo Creo que he ido al de antes Pero bueno Tenemos turnos de sobra para escapar Era lo mismo Pues entonces ya está Vámonos de aquí Vámonos de aquí Voy Ya me ocupo Allá voy Ya estoy Me voy Me voy Me voy Me voy Y estoy volviendo Ajá, me muevo Bueno, pues nos van a sobrar tres turnos Bueno y a este juego le falta Aunque ya creo que lo han puesto con un mod Que es evacuar todos Por ejemplo, si ya tengo a tres En vez de hacerlo de uno en uno Pues coño Pues lo suyo sería un botoncito De evacuar a todos Y va para arriba Creo que tiene ya un mod eso Pero yo no lo he instalado En la partida normal En la partida normal No he instalado todavía ningún mod Ni creo que lo haga Bueno, pues esta misión ha salido bastante Heridas muy moderadas O sea que Realmente No vamos a tener a nadie En la enfermería O si la tenemos Será un día o dos Yo lo que quiero Que me hacienda Me hacía pajas Cojones Que es el español del equipo También tenemos otro Creo que No sé si lo reclutamos al final o no Que era Hay tortazo También lo tengo que meter En la lucha esta Para que por lo menos Hay un par de españoles En el caso de que haya uno herido Que haya otro Que también luche Por España Bien Me han ascendido tres Bueno Evidentemente Tormenta de espadas Ahí no hay mucho que pensar Esto es artillería pesada Puedo tirar una grada más O holopuntería Pero yo pienso que La holopuntería es mejor ¿Por qué? Porque muchas veces Te encuentras con que Los tantos porcientos De acertar a alguien Son muy ajustados Y con esto aumenta un 15% De todo el pelotón La puntería Y a este señor Le vamos a dar Demolición o contención Ya creo que tengo una Con contención A este le podríamos dar Demolición Bueno Este me lo voy a pensar No sé que voy a hacer con él Y a este el señor Sidney Gray Un ingeniero Creo recordar De nada hombre A eso estamos Hola Con el tequito Tobito Este se va a ir aquí A las comunicaciones De la resistencia Y bueno Vamos a aumentar Digamos Nuestro A ver Oh Otro ingeniero Oh 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 Bueno vamos a empezar Para empezar con Aumentando nuestros contactos Que bien que no ha salido Y otro ingeniero Bien 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 Porque son muy necesarios Son muy necesarios Bueno Aquí creo ya Que vamos a dejar el episodio Ya saben que si con este vídeo Se han reído Han pasado el rato Han aprendido algo Pues le pueden dar al vídeo Me gusta También si creen que quieren apoyar este canal Para que se sigan haciendo vídeos Como estos Pues se pueden suscribir Que es gratis Y así de paso Me ayudan un poquito Como digo siempre Muchas gracias por ver Y hasta luego Lucas Picador Chor 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 Gracias por ver el video.